Nicaragua cuenta con una normativa que permite a los usuarios de las distribuidoras de energía instalar generación de energía eléctrica para autoconsumo. Esta generación tiene que ser renovable, pudiendo ser eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica de cogeneración e incluso mario motriz. La generación distribuida es la generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables conectada a la red de distribución en media o baja tensión y que está sincronizada con la misma. Esta generación, de acuerdo a nuestros criterios y parámetros establecidos en la normativa de generación distribuida, puede ser no mayor de 5 megavatios. Tenemos también una discriminación por potencia de los generadores distribuidos y por su conexión a la red. De estos tenemos menores de 2 kilowatts conectados en baja tensión o mayores, también conectados en baja, y los que se conectan en media tensión que son menores a 1 megavatio o mayores a 1 y menores que 5 megavatios. Los autogeneradores deben cumplir una serie de requisitos indicados en la normativa para poder conectarse a la red de distribución, ya que los excedentes que se puedan presentar pueden ser inyectados a la red. El generador distribuido tiene que firmar con la distribuidora de energía un convenio de conexión. ¿Y qué es el convenio de conexión con la distribuidora? Es mayormente la coordinación para mantener la calidad del servicio de todos los clientes y la seguridad de la red para realizar trabajo en la red, para que no vaya a haber ningún accidente donde pueda haber algún daño de nuestro operario. Acercarse a nuestras oficinas con una carta donde nos muestra su intención de instalar generación distribuida y nos solicita la categoría y la figura de generador distribuido renovable autoconsumo. En esa carta, ¿verdad? Normalmente nos explica el tamaño de su proyecto. ¿Por qué es importante el tamaño de su proyecto? Porque de acuerdo a la normativa, la cantidad de energía que puede instalar debe ser igual a su demanda máxima. Esto también tiene una idea porque la distribuidora tiene una red, ¿verdad? Que está adaptada a la demanda de todos los clientes. La distribuidora tiene 15 días para responderle y le informa de una inspección que vamos a llegar a hacer para ver, en primera instancia, el circuito de distribución de donde está conectado el cliente, ¿verdad? Y si la instalación, ¿verdad? Cumple con todos los requerimientos técnicos y posteriormente que hacemos esa inspección, hacemos lo que se llama el dictamen de factibilidad operativa, ¿verdad? Que está en la normativa. En el dictamen, fundamentalmente, es hacer comentarios sobre toda la parte técnica y si se requiere el estudio de impacto a la red. Los comerciales grandes y los industriales muy posiblemente van a tener que hacer el estudio y el residencial posiblemente no va a hacer estudio de impacto a la red. La generación distribuida puede ser ventajosa para clientes domiciliares con alto consumo, industrias y pequeñas empresas, ya que además de tener una reducción en su facturación eléctrica, están contribuyendo a disminuir sus huellas de carbono, lo que es de gran beneficio para combatir el cambio climático. El generador distribuido renovable de alto consumo tiene dos opciones, inyectar excedentes a la red o no inyectar excedentes a la red. Si él desea inyectar excedentes a la red, ¿verdad?, deberá instalar un medidor bidireccional, el cual tiene un costo. De acuerdo a la normativa, lo instala el cliente. El medidor bidireccional consiste en que puede medir energía en un sentido y en el otro, así como dice la palabra. Lo puede adquirir de manera comercial y lo puede adquirir con la distribuidora de las dos formas. Definitivamente nosotros vemos la instalación en muchos edificios corporativos que utilizan esto precisamente porque el recurso solo tenemos disponible precisamente cuando están trabajando en estos edificios corporativos que están usando la energía eléctrica transformada desde la fuente solar. Es importante mencionar que los generadores distribuidos que tienen contratos con las empresas distribuidoras pueden entregar sus excedentes a cambio de un reconocimiento monetario. Esto está, de acuerdo a la normativa, es el 80% del valor más bajo de nuestra tabla de precios de referencia para energías renovables. La generación distribuida, además de ser coadyuvante de la eficiencia energética, contribuye a disminuir las pérdidas técnicas de energía. La generación renovable en los puntos de consumo beneficia a las redes porque las redes tienen pérdidas, que le llaman pérdidas técnicas, ¿verdad? Desde la generación hasta el consumidor pues hay una serie de pérdidas técnicas. Pero si ya la generación está en el mero punto del consumo, entonces no existen esas pérdidas. Entonces se beneficia, se beneficia el sistema, todo el sistema se beneficia porque se disminuyen sus pérdidas. Actualmente tenemos 97 que están formalizados en la distribuidora. Sabemos que hay más, ¿verdad? Y esto es un buen espacio para hacerles un llamado a la formalización. Todavía existen clientes, ¿verdad?, que tienen instalada generación distribuida y que no se han acercado a la distribuidora. Y aprovechamos pues para hacerles un llamado a que se acerquen para formalizarse y normalizarse como generadores distribuidos renovables de autoconsumo. Se estima que en el país hay instalados más de 50 megavatios en generación distribuida. ¡Gracias!